Hola que tal gente youtuber, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals de Food Champions Vamos a abrirle a este Brandon y a mí hoy, de un nuevo juego a Food Champions Y a Brandon le vamos a abrir solo los rojitos porque los sobres los va a guardar para el día viernes El día viernes yo creo que se rumore que hay un evento, honestamente no he estado checando así que no sé si va a haber un evento Yo supongo que sí, vamos a abrirle, uy uy le abriste más 86, uy no creo que le moleste pero le abrí más 86 Vamos a cogerla con un D porque es media 88, se me pasó, honestamente no lo vi por eso abrí el pick Pero pues bueno, errores y errores que pasan, vamos a abrirle los rojitos a ver que le toca Tenemos aquí un Kessie, Kessie es más usable pero Oblak es media más alta Vamos a cogerle a Kessie, de todas maneras las medias ahorita no importan tanto porque es muy fácil conseguir un media 86, media 80 y tantos Lo regalan prácticamente en los packs, así que vamos a, uy miren, media 97 Aquí tremendo error abriendo el player pick de más 86 pero espero que no lo moleste, aún así los rojitos regulares Y pues vamos a mi cuenta donde tenemos Elite a ver que nos toca Bueno gente ya estamos aquí en mi cuenta principal, antes de ir a las de Food Champs vamos a reclamar las de Rivals No jugué más Rivals o sea que me quedé con los 12.000 puntos nada más No sé si es suficiente para el Mega Pack Ultimate, no, no es suficiente, nos quedamos con los 2 Mega Packs especiales Entonces no tenemos el Pack Ultimate esta vez pero tenemos Elite a 3, así que son 3 Player Picks Y pues vamos a darle a ver si nos toca algo más interesante, ¿no? Yo creo que 3 Player Picks puede tocar de repente Ronaldo, Messi, el Messi en el Barcelona Que porque pues necesito ya estar en el PSG, no sé si alguien está haciendo los tokens Lo que yo he visto que mucha gente lo está haciendo y si lo está haciendo díganme que van a agarrar ustedes en las opciones de los tokens Yo no he subido video porque estos tokens no los pienso hacer, me parece que esperar todavía 20 días más Por los otros 9 tokens me parece ya mucho tiempo, ya prácticamente sería para el mes de septiembre Donde ya no hay, prácticamente en el mes de septiembre sí ya no hay jugabilidad, está muy muerto el juego Entonces me parece eso, me pareció mala decisión, yo creo que deberían haberse quedado todos juntos O en 10 días incluso o algo así, ya no se hubiera sido tan pesado Teo Hernández, ojito, no está mal este Teo, buena carta Los rojitos la verdad bastante malos, para ser el T3 me parece que bastante malos rojitos Pero vamos a ver si con los packs se recompone esto Creo que son 4 packs nada más, pero creo que son 2 packs de 100.000 Si no mal recuerdo 3 packs del, oh sí, cierto, cierto, cierto Un pack de 100.000 y el pack de jugadores de Tots Deluxe Vamos a empezar con los mega packs especiales para calentar En el Tots Deluxe puede salir algo bueno, puede salir algo regular Puede salir algo barato porque ahorita también las cartas ya están muy baratos De los más caros de este lote que me han salido, el más caro que me salió fue Sancho Es una carta que sí andaba rondando las 270.000 monedas A pesar de que pues volvió a salir en packs y eso suele bajarles bastante el precio Pero pues no estaba mal cuando me salió ese Sancho Lo vendí y pues saqué bastantes moneditas en su momento Con eso me armé, bueno, con eso prácticamente saqué dinero ahí bastante De hecho, sigo vendiendo las monedas aunque aparentemente FIFA y este muerto Se pueden seguir vendiendo bastante bien Ahí investigan, hay bastantes sitios en los que puedes venderlas sin riesgo Y pues es prácticamente muy seguro vender ahorita porque los niveles de baneo están bastante bajos A estas alturas ya nadie te va a banear porque te hacen el desbaneo para FIFA 22 Entonces no corre riesgo realmente Yo recomiendo vender monedas ahorita Si no han vendido, van a sacar Si tienen bastantes monedas puedes sacar incluso para comprarse FIFA 22 Si no lo han comprado Yo lo partí el día de hoy porque te estaban dando Yo compro la versión estándar Pero aún así te regalaban un jugador del Team of the Week Del primer Team of the Week Y creo que si ya, si no lo hacías ahorita Para el día de mañana Para cuando estén viendo este video ya no va a estar esa promoción Pero se quitaban esos beneficios Y si comprabas la versión deluxe Que yo sé que muchos compran esas versiones Te regalaban un jugador héroe Que es una carta interesante, ¿no? El jugador héroe Entonces no está mal Creo que aparte los jugadores héroe no van a salir hasta diciembre Creo que no van a salir las cartas héroe en sobres Así que puedes tener esa carta antes que los demás, ¿no? Caminante Vamos a ver si... Uy, es ahorita normal Uy, Español Ramos No, Busquets seguramente sí Compañero, ex compañero de Messi Este es Sergio Busquets ¿Alguien se esperaba lo de Messi? Yo la verdad hasta incluso cuando lo anunciaron Seguía creyendo que era fake No sé por qué algo dentro de mí No me lo atreve nada a creer Ahorita ya que lo vi con el PSG Eso ya me lo creo un poco más Pero costó creerlo, la verdad Pero bueno, para despedir este video Vamos a despedirlo con este video De tres jugadores deluxe Para que me sigan en mis redes Los que están en la descripción Tanto Twitter como Instagram Como mi Twitch Y también para que dejen su me gusta Y compartan este video Para seguir teniendo más videos Sobre todo en FIFA 22 Que vamos a venir con todo Desde que salga la web app Voy a tratar de estar teniendo tradeos Para que vayan haciendo monedas Desde el inicio Y pues bueno Muriel aquí La verdad Muriel regulero No puede venir nada muy bueno atrás El primer pack que abro de estos en el año Y bastante malo Bueno, Bamba no está mal No sé cuánto valga Bueno Bamba por lo menos es rescatable Pero bueno gente Con esto nos despedimos Y hasta la próxima Bamba Andale lyia Altyazoo Y Y Y Y Y Y Y Y Y